Hola primores, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Si eres nuevo o nueva, abajito botón de suscribirse para formar parte de la familia. Y si no es la fotito que hay aquí en este lado, también te puedes suscribir. Venga, daros prisa y comienza el vídeo. Hola primores, este es el primer vídeo que grabo después de las vacaciones. Los vídeos que habéis estado viendo, quitado el de mi pueblo, ese vídeo tan pequeñito que os di de mi pueblo. En los demás vídeos ya estaban pregrabados para que no estuvierais sin vídeo, porque en el pueblo pues no tengo ni las condiciones ni la manera de poder grabaros un vídeo en condiciones, ¿vale? Entonces estaban todos pregrabados y este es el primer vídeo que hago después de las vacaciones. Como que también es el primer vídeo que hago desde que somos mil suscriptores. Madre mía, no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer, de verdad. O sea, no pensé que nunca, o sea, nunca pensé que llegara a tener mil suscriptores. Bueno, ya somos mil ciento y algo, o sea, ya somos bastantes más. Yo solamente, solamente os puedo dar gracias, mil gracias, millones de gracias por estar aquí conmigo acompañándome. De verdad que sois lo mejor. Me he encontrado con una comunidad buenísima, gente sana, gente estupenda y de verdad que yo me siento muy satisfecha y de verdad que esto, esto que es un trabajo, es un trabajo para mí, pues lo hago con muchísimo más gusto de saber que al otro lado de esta cámara, de esta cámara, estáis un montón de gente que de verdad sois la caña de España, o sea, de verdad, y de fuera de España también, ¿eh? También sois la caña, todos sois la caña. Soy lo mejor que me ha podido pasar. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por el apoyo. Y nada, vamos al vídeo de hoy. Varias de vosotros, como siempre os enseño los hauls de Maquillalia, de Primor y Base Productos de W7, sois varias las que me habéis dicho que os enseñe mis productos de W7. Así que, casi nada lo del ojo lo llevaba en la mano. Casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Pues nada, hay cosas por las que voy a pasar muy deprisita porque hay vídeo, entonces os pondré por aquí arriba el vídeo al que me refiero y otras, pues nada, me entretene un poquito más, pero poca cosa, porque si no se va a hacer el vídeo, ya lo veis, eterno. Así que vamos al lío. Bueno, pues vamos a empezar por lo primero. Ya sabéis que yo siempre empiezo por los ojos y lo primero que hay que poner en los ojos es un primer y yo tengo este de W7. Un euro con noventa y nueve, me parece. Ya sabéis, precios por aquí. Nada, está muy bien dentro de lo que cabe para el día a día. Está bien, no es un fuera de serie, pero está bien para el día a día. Si sentéis un golpe es que lo tiro a la caja, ¿vale? Luego nos ponemos sombritas de ojos y aquí tengo para rato. Me voy a parar en esta. Esta es de chapa. Es una prima hermana de unas de Urban Decay. Prima hermana, ¿eh? No... Hermana, hermana, no. Prima hermana. Vale, esto es para... Son todos mate, son colores mate. Son como digamos unos básicos para... Para los ojos, para... ¡Ay! Como se nota que es el primer vídeo, Pepita. Para sellar el ojo, para dar profundidad. Estos son colores mate. Esto es de lata y su precio 3,75. Este lo tiene aquí todavía puesto, ¿vale? Esta fue una de mis primeras compras cuando yo empecé en esta locura del maquillaje. Y luego las demás voy a ir muy deprisita, ¿vale? Mirad, tengo las Biddy. Las tres. Como de estas tenemos vídeo en el canal, tenemos review. Os lo pongo. Luego tengo las Bar... Bar... Ay! Las dos. Como también tenemos vídeo, también os lo pongo. Perdonad que es que la voy poniendo abajo. Luego tengo la Hot Tropical. Que esta huele fenomenal. Huele, tiene un olor buenísimo. ¡Oh! Huele a piña, a fruta, a... Bueno, es preciosa. Como también tenemos vídeo, también os lo pondré. Y luego tenemos la Socialité, la Seduce, que es mi favorita. Bueno, una de mis favoritas. La Delicius, la Dues de Huele. El inglés y yo seguimos discutiendo, no nos muevo hablando el verano. La On the Rock, que también me encanta. La Romance, que también es una de mis favoritas. Esta junto a la Seduce y la Violet Line. Bueno, de todas estas, también hay vídeo en el canal, también os lo pondré. Porque es que si no, se hace eterno. Bueno, una vez que nos hemos puesto los ojos, tengo el Lines. Tengo el Lines negro, marrón y azul. Estos me venían en el calendario de Adviento. Para las que no lo sepáis, las marcas, ahora, ya mismo, en octubre o por ahí, ponen a la venta calendarios de Adviento. Es decir, es como los calendarios de los niños de chocolate, pero con productos de maquillaje. A ver, el de un B7 es muy baratito, no sé si son 13 euros o algo así, pero es que los productos son muy chiquitines y muy regulares. Entonces, si queréis un buen calendario, pues hay que pagar. Por ejemplo, el de Belle está muy bien, no sé si son 40 euros o algo así, pero te viene con mini tallas de productos de Belle que son muy buenos. Estos me vinieron en un calendario de Adviento y son, apenas los uso porque son muy duros. Son lápices de estos, hombre, pigmentan bien, pero son muy duros para el ojo. Muy duros. Así que tengo estos tres, el negro, marrón y azul. Seguimos. Tengo tres, ya lo diré, máscara de pestañas. Esta me vino en el calendario de Adviento. Está muy bien, no está mal. Es normalita, normalita, pero no está mal. Y luego están estas dos que me visteis en el último haul. Esta es mi favorita. Esto es una maravilla. Esto te deja las pestañas que parece que te las tienes por tizas. Huele a sandía y a melón que te mueres. Me encanta. Esta también está muy bien. Esta es de la última colección de Happy Hell, pero me gusta más la de melón. Juicy Lace, bueno, la de melón, ¿vale? Estas son las de la nueva colección. ¿Qué más? Cejas. Cejas solamente tengo este lápiz que ya me lo visteis en el último haul. No es de mis favoritos, ya lo digo, no es de mis favoritos. No, no, me lo he puesto dos o tres veces y bueno, lo gastaré porque luego gastaré, no lo voy a tirar. Pero no va a ser de mis favoritos. Es mi... Es el choose, bueno, ya sabéis, en inglés no hay manera. Bueno, sigamos. ¿Por dónde sigo? Prebases de maquillaje. Bueno, prebases de maquillaje tengo dos. Tengo esta, que es de la nueva colección de Happy Hell, que es de aceite de árbol de cáñamo. ¿Vale? Lo dejamos ahí. ¿Qué deciros de él? Este, pues, que es muy aceitoso. Es muy aceitoso, cuesta mucho que se seque. No me... Eso sí, tiene un olor a mentolado, un olor que te deja, te deja, vamos. La verdad es que el olor sí que me gusta mucho, pero es muy acuoso, ya lo veis. Muy aceitoso. Y me cuesta bastante, bastante, bastante. Luego tengo este, que me regaló W7, aún no lo he probado. Es en crema, creo que me irá bien, pero bueno, este aún, aún no me ha dado tiempo a probarlo. Bases de maquillaje, bases de maquillaje tengo dos. La Skin Fresh, que ya sabéis que es mi súper, súper, súper favorita. Y la Very Vegan, que también está muy bien, pero me quedo con este. ¿Vale? Me gustan las dos, pero si me dais a escoger, me quedo con esta. Me gusta mucho más. Esta también tiene su pan, está muy bien. Lo que pasa es que para mí es un poquito más... Más grasa y me cuesta, pero vamos. Esta para mí, para mí, es la mejor. Pero, ya os digo, dentro de lo que cabe, las dos me gustan mucho. Corrector no tengo ninguno. Ninguno. Luego, lo que también tengo, que se me ha olvidado decirlo, es el sellador de cejas. Este que me compré en el último haul, que es de la colección Happy Hem. Que es una maravilla, porque te deja las cejas tan fijas, tan bien puestas, tan... Y como es transparente, no te da color ninguno ni nada. Me gusta bastante, 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 bastante. Vamos al rostro. ¿Vale? Bueno, hay que sellar. Hay que sellar el maquillaje. Y tengo los Banana Dreams. No tengo otros de Double 7, no tengo otros. Solamente tengo los Banana Dreams. Deciros que está muy bien. Yo le compré esta borlita y se la puse. Son muy correctos. A mí no me deja la cara amarilla ni nada. Tampoco. Pongo muy poquitos. No pongo ahí una cantidad de... A mí no me gusta que la cara se me quede como acartonada. Me gusta que la cara se me quede como natural. Natural, como es. Y entonces pongo poca cantidad. Y los Banana Dreams, pues la verdad, que están por precio. Muy bien. Ya os digo, los precios se los iré dejando por aquí. Todos los que pueda. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Iluminadores. Venga, va. Iluminadores. Os voy a enseñar primero esta. Mirad qué cosa más bonita. Esta me costó 2,99€. Esto sí que me acuerdo. 2,99€. Y es prima, hermana, hermanísima, hermanísima. Es prima, hermana, hermanísima. De una de Kat Von D. Vamos. Son primas, hermanas. Y son 4 iluminadores. Son muy chiquitines. Aunque yo, más que como iluminadores, los uso como sombras. ¿Vale? O para ponerme aquí en el final de... Por ejemplo, vamos a coger este de aquí. Para ponerme aquí en el lagrimal. Para darme un poquito de luz. Pensad que lo he cogido con el dedo y me pasa a tres pueblos, ¿eh? Pero bueno. Es para que más o menos veáis el... ¿Veis? Yo la uso más bien como sombra. Porque tiene unos colores que como iluminadores son un poco fuertes. ¿Vale? Pero ya os digo. Me gusta más el envase y esto que en sí, en sí, el producto de dentro. Bueno. Estos ya... ¿Qué os voy a decir de estos? Que son mis favoritos. El Glocomotion. El Glocomotion Peak. Y el Ice. Estos son... Bueno. Este, mirad. Este tiene el precio. 2,99. ¿Veis? 2,99. Me lo compré en tienda y tiene el precio. Estos son mis super favoritos. Este es color... Color... Así, rosita. Te deja un... Te deja... Bueno. A ver si lo podéis ver. Si el aro os deja ver la luz. Mirad. Es... Ya os digo. Estos son mis super favoritos. O sea, siempre acudo a ellos. Este es así, más clarito. Este es el... Glocomotion Extreme Ice. A ver. Lo pongo aquí debajo. Mirad. Mirad como brilla. Que luz da este. Estos son... Ya os digo. Para mí... Lo mejor que tengo. Lo mejor. Y luego tenemos... El dorado. Que es el Glocomotion normal. Que este es... Eyeshadow. O sea, puede ser sombra. Y... Iluminador. Que no me sale. Hoy que espesa estoy... ¿Veis? Este es dorado. Es una maravilla. A mí me encanta. Son... Son... Mis... Super, super, super... Favoritos. Y luego nos vamos a los bronces. Y bueno, pues aquí nada. Aquí también tenemos... Super favoritos. Este me lo visteis en el último haul. Es... Maravilloso. Maravilloso. Lo he usado un par de veces. No me da tiempo más. Un par de veces. Y la verdad es que... Vamos. Aquí hay tela. Y yo también lo he usado como sombra. Como sombra también lo he usado. Y me ha gustado tanto como una cosa como bronceador. Luego tengo este de coco. Que es el que llevo puesto hoy. Tanto... Se divide en dos. Bronceador e iluminador. Y es el que llevo puesto hoy. Tanto el bronceador como el iluminador. Y bueno... A ver... Me gustan, pero no es de lo más. Esto lo que me gusta... Es que huele a coco. Pero a coco... Pero a coco, ¿eh? Impresionante. Está aquí el coquito. Y aquí dentro yo creo que tiene que haber un coco triturado. Porque es que... Es impresionante como huele a coco. Está muy bien dentro de lo que cabe. Me gustó mucho cuando me lo cogí. Lo que pasa es que tiene demasiado... El bronce... Tiene como demasiado shimmer. Y ya no me gusta tanto. Pero bueno... Como iluminador sí que me gusta. Y os voy a enseñar el top de mis bronceadores. O sea, este es el top de mis bronceadores. El Very Vegan Mate Bronce. Mirad... Una chica me dijo que veis las letras al revés. Y es por el efecto espejo. No sé cómo quitarlo. Lo he mirado. He mirado tutoriales. He estado mirando... No sé cómo quitarlo, cariño mío. Lo siento mucho. De verdad que no sé cómo quitarlo. Así que... De verdad que lo siento. Bueno... Se llama Very Vegan Mate Bronce. Y este es mi súper, 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 súper favorito de bronceadores. Este está en la escala más alta de los que... A los que primero os recurro. Mirad. ¿Qué queréis que os diga? Es que es... Además, si veis el vídeo de mis bronceadores, ya veréis que también os lo digo. Es que es el tono justo. Justo. Ni muy claro. Ni muy juro. Ni muy rojizo. Ni muy grisáceo. Ni muy... El justo. El que tiene que ser. Y tiene... Porque mirad que lo uso, eh. Y ni se nota que lo uso. No sé yo. O sea, es que... ¿Veis? ¿Vosotros veis el uso por algún lado? Parece que está intacto. ¿Y qué va? ¿Y qué va? Es el que más uso. Es el que más me gusta. O sea... No lo sé. Bueno. Y ya nos quedan los labios. Bueno, nos quedan más cosas, pero vamos a los labios. Tengo el bálsamo de la colección nueva. Happy Gel. Lo he usado bastante este verano porque en mi pueblo, como comprenderéis, en Andalucía... Hay días que hemos llegado a 40 grados. Los labios se resecan. Bueno, se reseca todo. Pero bueno. Los labios, a mí, por lo menos los labios y la nariz, horroroso. Me lo he llevado y es lo que he estado usando. Y veréis. Claro, tú te piensas que lo ves así y piensas que es un bálsamo. Pues no. Al contacto con tus labios se convierte en aceite. O sea, tú te lo pones y se convierte en aceite. Y te deja los labios súper hidratados. El sabor no es tan bueno. O sea, cuando haces así, no me gusta. No es tan bueno el sabor. Pero lo que es los labios, ya os digo, es como un aceite que te los hidrata una maravilla. Y yo pensé que por la cantidad que tiene, 1,99 me parecía caro. Pero es que pensar que está casi la misma cantidad. Y yo allí en el pueblo era constantemente, porque los labios se me resecaban muchísimo. Mirad. Mirad lo poquito que le falta. O sea, pensar que llegaba hasta aquí, ¿no? Pues mirad qué poquito le falta. Y lo he estado usando allí en el pueblo todos los días. A cada momento. Es que lo llevaba en el bolso. Y por menos de un pimiento, pam. Y pam. Porque claro, allí con la mascarilla no te vas a pintar los labios. Bueno, ya sabéis, con la calor y todo, pues no me apetecía pintarme los labios. Pero esto era a cada momento. Y ya os digo, una maravilla. Me ha encantado. Ay, se me ha olvidado. Del rostro tengo este colorete. Este colorete, el Candy Blues. En el... A ver, os quiero decir el nombre porque me gusta mucho. Escandal. Escandal. Bueno, pues es un colorete súper pigmentado. ¿Eh? Tiene un rosa... Un rosa Barbie. Un rosa Barbie que me gusta mucho. Y la verdad es que está muy bien el colorete. Este está bastante, bastante bien. El problema está en que últimamente no los veo. Y ya no sé si está en línea, ¿eh? Por eso... Pero bueno, a mí me gusta. Y ahora sí que ya vamos a los labios. Y os voy a enseñar este labial. Este labial me lo compré porque... Porque, bueno, me hacía gracia el modelo. O sea, el modelo no. Ahora no me sale. Estoy torpe hoy, ¿eh? Se nota que es el primer vídeo porque estoy torpísima. No sé cuántas veces lo grabo ya. Pero bueno. Bueno, esta forma con el cushion, con la esponjita, me hacía gracia. Y decidí cogerme este porque los de NYX valen más dinero. Y este era más barato. Y yo me lo compré y ya está. Bueno. Este es el Pillow Pong. El tono, no tengo ni idea. Ya lo diré después. ¿Vale? Bueno, pues... Este labial me ha sorprendido muchísimo. Es el que llevo puesto. Es el que llevo puesto. Bueno, me he puesto casi todos los productos. Estoy maquillada con casi todos los productos que os he enseñado ahora mismo. O sea, me he puesto el primer de ojos. La paleta es una de las pequeñitas de la Bar. Hay las cejas también, el rímel, todo. La base, la prebase, el colorete, el iluminador. O sea, todo lo que veis es de lo que acabo de enseñar. Todo de Double Sete. Bueno, pues este labial se ha convertido en uno de mis super favoritos. Es mate. A ver. Si coméis algo graso se va. Al cabo de un rato de hablar, sobre todo yo que tengo la costumbre. De hacer así. También se va. Pero es igual. Es que es súper cómodo. Es que parece que no lleve los labios pintados. Súper cómodo. Ni se pega, ni se... Nada, nada, nada. Ni se cuartea. Ni... Y empieza a irse por la mucosa. Como todos los pintalabios. No es... Vamos. Ya os digo. Me súper encanta este labial. Luego tengo esta cajita que veis siempre aquí. Yo la compré más que nada por decoración. Pero esta cajita dentro lleva... Así la puedo abrir. Un labial en barra. Un lápiz. Y un gloss. ¿Vale? Los uso poco. La verdad que cogí la cajita por decoración más que nada. Pensaba que iba vacía. Y resulta que no. Que va llena. Mirad el labial. Es muy mono el labial. Muy mono. Me lo habré puesto un par de veces. Lo que pasa es que al estar aquí... Pues casi no me acuerdo de qué están. Las cosas como son. Pero bueno. Que sepáis que estas cajitas... Valen 4,95 euros. Me parece. Sí. Y van cargaditas. Con un labial. Un lápiz. Y un gloss. Pero ya os digo. Esta, como sabéis... Siempre la tengo... Aquí. De decoración. Y por último. Tengo... Tres perfiladores. Que también me vinieron... En el... En el calendario de Adviento. Estos aunque los veáis iguales. Ya veis que no. Que este es un poquito más claro que este. Estos no los suelo usar. Porque son muy, muy, muy mute. Y no me gustan nada. Este sí que lo uso bastante. El de la caja es lápiz, lápiz. Este... Estos no. Estos son retráctiles. Que son los que me gustan a mí. Y ya os digo. También vinieron en... En el calendario de Adviento. Entonces bueno. Si los encuentro y puedo poner precio. Lo pondré. Y si no. Pues no sé. Más o menos. ¿Vale? Os lo pondré. Bueno. Pues ya hemos terminado de maquillarnos. Ahora hay que hacer. Pues una pequeña... Ya sabéis. Hay que desmaquillarse. Y hacer una pequeña rutina. Entonces. Yo me estoy desmaquillando últimamente. Con el bálsamo de W7. El Peach Cream. Es un bálsamo. ¿Veis? ¿Veis el hoyito que hay ahí? No necesitáis mucha cantidad. Yo cojo un poquito. Me lo pongo... O sea. Yo cojo un poquito. Me lo extiendo así en las manos. Empiezo por los ojos. Voy bajando. Voy bajando. Hasta que me lo quito todo. Desmaquilla bastante bien. Bastante, bastante bien. Puede con... Con todo. Incluso con la máscara waterproof. Por lo menos las que yo uso. La verdad es que lo quita todo muy bien. Me gusta mucho. Huele a melocotón. Estupendamente. Y la verdad es que te deja el rostro muy, muy, muy bien. Una vez que me he desmaquillado. Me lavo con el jabón. Este es de arándanos. No sé qué. Y bueno. Me encanta. Es un jabón que con poquita cantidad. Igual. Yo me pongo en la mano. Pam, pam. Un par de veces. Pam, pam. Me lo rastreo así. Me mojo las manos. Y sale espumita. Y te deja un olor. A fresco. A limpio. Me encanta. Me encanta. La verdad es que me encanta. Y lo que me muevo es el pan. Esto es lo mejor. ¿Por qué? Porque no desperdicias producto. O sea. Tú haces pam, pam. Y ya está. Y no que si haces así. Que si se vuelca. Que si echa más. Que si. No. Esto es. Estupendo. Me gusta muchísimo. Este jabón. Me encanta. Y luego. Pues nos vamos a. Al rostro. Y. Y bueno. No tengo por ejemplo. No tengo tónico de doble 7. Pero sí que tengo serums. Estos serums. Me encantan. Me encantan. O sea. Son una pasada. Ya veis que los llevo todos. Los tengo todos empezados. Porque un día me pongo uno. Otro día me pongo otro. Todos llevan colágeno. Todos llevan. De verdad. Este por ejemplo. Este es. Este es. Este te deja la cara luminosa. Porque es eso. Es iluminador. Me encanta el olor. Tiene un olor fresco. Como a sandía. Ya os digo. Me encanta. Y este ya. Ni os cuento. Porque si os dais cuenta. De que más gasto. Este es. Estupendo. Por lo menos. Para mí. Yo os hablo siempre. De mí. De lo que a mí me sirve. ¿Vale? O sea. Lo que mi piel. Acepta. Y lo que mi piel. Asimila. No quiero decir. Que a todo el mundo. Le vaya igual de bien. ¿Eh? Yo siempre os hablo. De mí. De mi piel. Bueno. Pues esto es. Lo más. Te deja la piel. Súper hidratada. Súper suave. Te refresca. Bueno. Para mí. O sea. Cualquiera. Pero este es el mejor. Pero bueno. Cualquiera de los tres. Me han encantado. Estos serums. Me han encantado. Me cogí los tres por probar. Pero es que esto es una maravilla. Por tres euros y algo que valen. Es que valen tres euros y pico. No sé. Yo os pondré el precio. Tres euros y pico. Con su gotero. Yo. O sea. Yo cargo el gotero por la noche. Bueno. Por la noche o por la mañana. Cargo el gotero. Y hago así. Y así. Y lo vacío. Y ya. Pa, 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 pa. Es. Es que huelen bien. Huelen bien. Os dejan la piel súper suave. Bueno. Ya os digo. Y luego. Os voy a hablar de. Esta mi niña. Niña. Niña chiquitita. No. Chiquitita. Chiquitita. Que es. La mascarilla de fresa. Para los labios. Es una mascarilla. Y esto. Mirad el hoyito que lleva ahí. Es que huele a fresas. Pero de chuche. Fresa de chuche. Huele a fresa de chuche. Y sabe. No sé. Que huele. Que sabe. Y. Yo me la pongo por las noches. Y me voy a la cama. Con ella. No todas las noches. Me la pongo. Tres. Cuatro noches a la semana. Y amaneces con los labios. Súper. 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 Hidratados. A mí. Me encanta. Me encanta. Esta mi chiquitita. Está. Está. Allí en mi mesita. Allí. Allí. Y ya os digo. No todas las noches me la pongo. Noche sí. Noche no. Dos no. Una sí. Y voy alternando. Porque. Bueno. Tampoco quiero que se me acostumbren los labios a esto. Pero esto es. Estupendo. Estupendo. Me encanta. La. Todo esto que ha sacado W7. Que os he enseñado. De skin care. El bálsamo. El limpiador. Los serums. Son. De verdad. Súper buenos. Siempre. Muy raro que estén. Es muy raro que estén. Si los pilláis. Suerte tenéis. Porque. La verdad. Es que son. Productos. Buenos. Bueno. A ver. Bueno. Dentro de. De su. De su línea. Porque. Claro. Si nos vamos a alta gama. Esto es como. Como un baloncesto. Uno de dos metros. Con uno de. Uno cincuenta. O sea. A ver si me entendéis. El de dos metros. Mete cuarenta canastas. Y el de uno cincuenta. Como no lo agupen. No las mete. Pues esto es lo mismo. O sea. Dentro de. Una gama. Normalita. De gama. Baja. Media. Esto va. Estupendamente. Para el precio que tiene. Y. Y podemos tener. Pues. Una rutina. Bastante buena. En un precio. Normal. Bueno. Pues ya está. Ya no tengo más productos. De doble siete. No tengo más productos. Si queréis que os hable. De algo más concreto aún. O sea. Más concreto. Porque ya os digo. Yo. Ahora mismo. Estoy hablando más en concreto. De. De esto. Que es de lo único. Que no hay un vídeo. En sí. Pero. Si queréis algo más de las paletas. Aparte de los vídeos. Que os iré poniendo. Y algo más. Más. En concreto. Pues me lo decís. Abajo en comentarios. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Sobre todo. Que os haya entretenido. Perdonadme. Por ser el primer vídeo. Que he estado un poco torpe. Y nada más. Primores míos. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Un millón de besos. Para mis primores. Bienvenidos. A todos los que habéis llegado nuevos. Espero que os guste. Esta familia. Y sin nada más que deciros. Hasta el próximo vídeo. Que se me olvida. Perdón. Todos los productos que habéis visto. Los podéis comprar. En primor. O en Maquillalia. Para las que vivís fuera de España. Quiero deciros. Que Maquillalia. Hace envíos internacionales. Si os metéis en la página. De Maquillalia. Y os da la opción. De cambiar a vuestro país. Veréis como. Os lo pone. Yo estoy esperando. Un pedido. Un pedido. De Maquillalia. Porque si no me seguís en Instagram. No os habéis enterado. Sí. Maquillalia ha hecho. No sé si todavía estará activo. Cuando veáis este vídeo. No lo sé. Un 3x2. De rostro. Es decir. De pre-bases. De bases. De correctores. De iluminadores. De todo. Lo que es. Rostro. Un 3x2. Y yo he hecho un pedido. Cuando me llegue ese pedido. Por Instagram. Os enseñaré. La página. Internacional. De Maquillalia. Porque viene en el sobre. ¿Vale? Viene en el sobre. Y yo os la enseñaré. Porque ahora no tengo ningún sobre de Maquillalia. Pero que sepáis. Que Maquillalia. Envía internacionalmente. Para la que esté interesada. En algún producto. Si en vuestro país. Claro está. No lo venden. Porque a lo mejor en vuestro país. Hay alguna página. Que os vende. W7. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Y perdonad que se me había ido la pinza totalmente. Un millón de besos. Bienvenidos. Y hasta el próximo vídeo.